Yonas Mekas es probablemente una de las figuras más importantes del cine experimental de todos los tiempos. Son conciertos didácticos dirigidos a escolares, a chavales de 8 a 12 años. Les explicamos que la música sirve para ser mejor persona. Básicamente es eso. Sostenibilidad es la cualidad de un objeto o un proceso de modo que su desarrollo o su existencia no altere ni deteriore su entorno.